Siete de la tarde con 20 minutos, 13 grados Celsius, bueno pues todavía estamos en los remanentes del fin de año de la temporada decembrina y uno de los problemas más severos sin duda es el asunto de la basura. ¿Se imagina usted cuántas toneladas de basura se recogieron de la ciudad de Saltillo precisamente con estas fechas? Bueno pues atención con los detalles. Entre Santa Claus y el año nuevo metieron 600 toneladas adicionales al relleno sanitario como producto de las envolturas, cajas, desechos de los festejos y demás. Como cada inicio y fin de año se acumuló el trabajo para el servicio de recolección afirmó Alejandro Azaf Tobías, director de servicios públicos. Bueno tuvimos un incremento de un poquito más del 20%, estamos hablando de cerca de 150 toneladas extras a las 700 promedio que recogemos, fue una tarea un poco complicadita pero salió adelante, sí hubo unos retrasos en los horarios, más que todo en los horarios, porque pues obviamente se nos carga más el tema de recolección, a lo mejor en vez de dar dos vueltas al relleno pues aventamos tres, pero salimos bien en tiempo y forma. Como en Navidad y Año Nuevo se suspendió el servicio, además de la basura extra, se acumuló un día de desechos entre los sectores que pasa el camión los lunes. Dejamos de pasar el 25 y el día primero, que fueron lunes, el lunes, perdón, el miércoles recogimos una parte y el jueves recogimos otra. Sí, claro, siempre, siempre que se nos da un tema de Año Nuevo, de Navidad, de días festivos, a la gente se le paga sus horas extra. Con todo, aseguró que el servicio ya se encuentra en una fase de normalización, pues históricamente ya no hay picos hasta el próximo diciembre. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Arturo Estrada.